Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso por este día maravilloso que nos regalas y a todas las personas que están en este momento participando de este espacio. Pedimos que el Espíritu Santo nos ilumine. La palabra de hoy tomada de Mateo 10, 34 al versículo 11, 1 y es el final del discurso apostólico. Recuerden que San Mateo en su Evangelio lo ha estructurado, lo ha organizado en cinco grandes discursos. Bueno, ahora nosotros tenemos aquí que Nuestro Señor Jesucristo está hablándole a los apóstoles y ahora les dice no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. Ojo, porque muchas veces nosotros no sabemos qué es el significado de espada. Pero lo vamos a descubrir en la misma Palabra de Dios. Hebreos 4, 13 dice que la Palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta lo más íntimo del ser para que se realice un discernimiento. Así que cuando tú lees el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, vas a encontrar que le dijeron una profecía a nuestra Madre Santísima porque Simeón profetizó que una espada iba a atravesar su alma. ¿Ves? 2.35 de San Lucas. Una espada atravesará tu alma. Es decir, cuando le dice así, le está diciendo que ella va a experimentar en su alma un discernimiento profundo. Claro, porque la Virgen María es creyente de toda una experiencia religiosa que ha heredado y ahora nuestro Señor Jesucristo viene a comunicar precisamente no una anulación de esa experiencia, sino la renovación. Y la Virgen María va a ser la primera discípula que va a aprender de su Hijo en esta nueva experiencia. Por lo tanto, es un discernimiento profundo. Segundo, también hay un discernimiento profundo en el momento de la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, ella también entra en ese discernimiento porque está la experiencia del sufrimiento, del dolor y de la muerte de su Hijo. ¿Ves? Y la experiencia de fe de Dios Padre que sigue conduciendo la historia. Así que ese discernimiento lo hace ella y logra superar todas esas realidades precisamente o adversidades a la luz del Espíritu Santo. Ese es el discernimiento. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, nos vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis que Jesús resucitado tiene una espada en la boca. Apocalipsis 1.16. Tenía en su mano derecha siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Ahí está. Puede decir que salía una espada, quiere decir su palabra que causa discernimiento. Lo tenemos que leer así para que nosotros podamos comprenderlo. Sigue leyendo el libro del Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 12, dice El ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Ya nosotros sabemos quién es y qué significa espada. Por lo tanto, el evangelio de hoy, si nosotros no tenemos clara esa categoría, no podemos comprender y vamos a confundirnos creyendo que Jesús vino a traer violencia cuando Cristo niega toda violencia. Entonces, vuelvo nuevamente a repetir. La espada, Jesús está en contra de la violencia. De hecho, en el evangelio de San Juan, dice la palabra en Juan 18, versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, refiriéndose a la espada propia, que es signo de la violencia, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el padre, no la voy a beber. Y luego, en Mateo 26, 39, dice lo siguiente, interesantísimo esto. Mateo 26, 39, leo, para que nosotros lo tengamos en cuenta. Bueno, en adelante, más bien el versículo 51. Mateo 26, 51. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, acá nos dice que es Pedro, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Y mira lo que dice Jesús, versículo 52. Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñan espada, a espada perecerán. Es decir, él está en contra de la violencia, para que no nos equivoquemos con el significado de espada en el Evangelio, cuando Jesús, nuestro Señor, dice que ha venido a traer espada. Entonces, conclusión, ha venido a traer discernimiento a través de su palabra, que entra en el corazón del ser humano como una espada, para que el ser humano pueda ver el mal y no seguirle, y el bien y seguirle a través del bien, que es inspiración del Espíritu Santo. Amén. Orando con la palabra.